Fue un escritor, ilustrador y enciclopedista francés. Él nació el 5 de octubre de 1713 en el seno de una familia artesana acomodada. Se fugó de su colegio jesuita de su ciudad natal y se fue a París. En París acabó obteniendo el doctorado en artes en 1732. También en París se estudió Derecho, pero optó por dedicarse a la escritura y este fue el inicio de la vida bohemia que llevaría durante 10 años. Tuvo un papel muy importante en la creación de la enciclopedia y confraternizó con la mayoría intelectuales del siglo de las luces. Cabe destacar que Denis era materialista y ateu. A los 33 años tras dar a la imprenta una obra de la que aparecieron hasta 6 ediciones en poco tiempo, que es pensamientos filosóficos, tenía ya un expediente policial propio en el que se le calificaba de libertino, blasfemo y hombre peligroso que habla con desprecio de los misterios de nuestra religión. Tres meses pasó en una fría celda de la cárcel de Vincennes. Bastaron para frenar en seco la carrera literaria de un Diderot, que se dedicó desde entonces a sacar adelante los 17 tomos de la enciclopedia. Una tarea que siempre consideró la más ingrata de su vida y en la cual... Bueno, y seguimos con los aportes más importantes de Denis Viderot. Supervisó la redacción de las obras culturales de mayor importancia, conocidas como la célebre enciclopedia. Como segunda tenemos que sentó las bases de lo que se constituiría más adelante el drama burgués en el teatro. La tercera es que creó la crítica a través de sus salones. Y cuarta y última es que revolucionó la novela con hackers, lee, fatalista y el diálogo con la paradoja del comediante. Bueno, y ahora seguimos al cuadro de las frases de Denis Diderot. Este intelectual francés fue uno de los impulsores del movimiento ilustrado, como lo habíamos hablado antes. Y a continuación se reproducirán cinco frases de Diderot. Una es que engullimos de un sorbo la mentira que nos adula y bebemos gota a gota la verdad que nos amarga. Otra frase es la ignorancia está menos lejos de la verdad que el prejuicio. La tercera, la indiferencia hace sabios y la insensibilidad monstruos. Cuarta, el martir espera la muerte, el fanático corre a buscarla. Y nuestra última frase es el amor priva de espíritu a quienes lo tienen y se lo da a los que carecen de él. Buenos días, mi nombre es María Camila Silva Nieto y el día de hoy les vengo a hablar sobre el pensamiento de Denis Diderot. Denis Diderot tenía sus pensamientos sobre la interpretación de la naturaleza, en donde proclamaba la superioridad de la filosofía experimental sobre el racionalismo cartesiano. Una de las cosas más notables de su producción fue que lo integraron obras que permanecieron inéditas hasta después de su muerte, aunque estas ciertas fueron conocidas por sus amigos. Trasluce en un pensamiento crítico, escéptico, sensista, radicalmente empirista, ideísta. Este adoptaba el materialismo como un sistema. Otro de los pensamientos de Denis Diderot es que considera que la ciencia se basa en hechos. Él fue un espíritu universal, novelista, poeta, matemático y crítico de arte. Diderot es un pensador iluminista que destaca la función de la razón y también el ejercicio de la duda más radical. Además, él considera que el ejercicio profundo y correcto de la razón es lo característico de la inteligencia humana. Pero está convencido de que es sumamente importante dedicarse al estudio o investigación de los hechos de la naturaleza. Sus opiniones radicales le dieron medidas represivas. Diderot reconoció la existencia objetiva de la materia eterna en movimiento. Diderot era ateo. Negaba la existencia de Dios y criticó la inmortalidad del alma, el libre albedrío y el idealismo. Diderot negó la moral religiosa y afirmó que el principio moral del hombre es el deseo de la felicidad. La combinación razonable de interés personales y sociales así lo declara, aunque tiene un concepto materialista de la naturaleza. Escribió muchas obras acerca de los problemas del arte, la crítica artística y desarrolló una estética nueva del realismo. Defendiendo la idea de la unidad entre la bondad y la belleza. Procuraba realizar en sus novelas y dramas los principios teóricos de su propia estética. Desarrolló la idea de Bakun, según la cual el saber experimental, por su fuente, no tiene por fin conocer la verdad por el solo hecho de conocerla, sino que hace posible el aperfeccionamiento del hombre y aumentar su poderío. Las obras de Diderot contienen elementos de la concepción dialéctica del mundo, especialmente en lo que concierne a la evolución de los seres vivos, la transformación de las especies en relación con sus condiciones de existencia, aunque en el conjunto el materialismo de Diderot, como en todos los filósofos franceses del siglo XVIII, sea mecanicista y metafísico. Bueno, mi nombre es Andrés Felipe Ceballos y hoy les voy a hablar sobre las novelas más importantes de Diderot. Está la primera que es Let's Be House Indiscret, la otra es La Religious y la otra es Haques le Falistec. Les voy a hablar sobre la importancia de cada una de ellas y de qué se trata. Las novelas más importantes de Diderot. Una de ellas es Let's Be House Indiscret, 1748. Esta novela se trata de un rey que bajo un velo de un sultán africano, cuya posesión más preciada es un anillo mágico que hace hablar a las vaginas de sus concubinas. Su otra obra fue La Religious, 1760. La novela consiste en una serie de cartas de una supuesta monja, Susana Simonin, que implora al marqués ayudándolo para anular sus votos y escribe sus intolerables vidas en un convento al que ha sido destinada contra su voluntad. Su otra obra fue Haques le Falistec, en 1771 a 1778. Esta novela nos habla sobre los diálogos entre el criado Haques y su amo mientras viajaban al caballo. La novela nos habla sobre los diálogos entre el criado Haques y su amo mientras viajaban al caballo.